Minuto de noticias. El Vaticano lamentó la parálisis de la ONU y reclamó el fin urgente de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el Día Mundial de la Contraseña revelan que 123456 es la más popular y que se puede vulnerar en un segundo. La realeza británica condecoró a la ex Spice Girl, Mel B, por su apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.